No, seguimos en el recorrido de acá de la fiesta de la Virgen del Carmen y nos encontramos acá con Don Robinson, quien tiene un restaurante acá en la comuna y nos va a invitar a disfrutar de unas ricas comidas. Don Robinson, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está usted? Bueno, nosotros lo que ofrecemos hoy día en esta fiesta es pollo mariscal, cazuela, pescado frito, cordero al jugo, empanadas de queso, empanadas de queso camarón, bebidas, cervezas, vino. Tenemos una gran variedad. Podemos ver también que hay gran cantidad de gente que el día de hoy nos acompaña. El camarógrafo está enfocando ahí a todas las personas, disfrutando de estas ricas preparaciones. Don Robinson, ¿qué le ha parecido la fiesta en general? Preciosa, una cantidad de gente inmensa, preciosa, preciosa la fiesta, la más grande de la comuna. Y poco ha visto en nuestra comuna la cantidad de gente que se presenta hoy día a cabo. Pero lo que más nos agrada a nosotros aquí en la comuna es que la gente aquí de Pelarco, lo que se diferencia de la otra comuna es que la gente es muy cariñosa, es muy acogedora, es muy amable. Eso es lo que tenemos los pelarquinos. Así es. Esa es una característica que tenemos nosotros. Don Robinson, queremos dejar las pantallas para que invite a la gente acá de la comuna y de las comunas vecinas también a que vengan a disfrutar de sus ricas preparaciones. Claro, bueno, nosotros invitamos a toda la comunidad y a la gente que viene de afuera que venga visitando. Aquí es un lugar tranquilo, campesino, acogedor, familiar. Trabajamos solamente la familia. Y invitamos a toda la gente que venga, ojalá, a degustar los platos que nosotros ofrecemos. Es comida de campo. ¿Cuál es la ubicación? La ubicación está Avenida La Paz con Avenida Cintura. Está en la esquina una casita verde, un local que ustedes están viendo aquí. Sí, tenemos siempre mucha gente, sí, porque la comida es abundante. A lo mejor no es muy rica, pero abundante. Qué bueno. Sí. Don Robinson, le agradecemos su palabra. Y bueno, ya todos saben, pues, invitados a disfrutar acá la comida con Don Robinson en Esquina Cintura. Ya, ojalá que vengan. Ojalá que vengan. Quedan todos invitados. Gracias por visitarnos. Gracias.